Hola, bienvenido a nuestro canal de capacitación INCOLMA. Hoy vamos a hablar de nuestras herramientas eléctricas Magnum. El producto estrella de Magnum es la pulidora profesional de 4,5 pulgadas. Esta pulidora cuenta con 850 vatios de potencia y trabaja a 11,800 revoluciones por minuto. Viene con un cable industrial de más de 2 metros de largo e incluye un completo surtido de discos Barracuda totalmente gratis. Esta pulidora Magnum es un hit porque estamos ofreciendo calidad profesional a precio de herramienta jovista. Gana-gana asegurado. Las demás pulidoras de este precio son para uso doméstico, muy de vez en cuando. Mientras que por la Magnum, el cliente paga un precio muy similar, pero puede utilizar la nuestra en trabajos mucho más exigentes. Las caseras no aguantan mucho trajín y se pueden fundir al poco tiempo. También ofrecemos la pulidora profesional de 7 pulgadas. Está para trabajos más pesados. Cuenta con 2,020 vatios de potencia. Trabaja a 8,300 revoluciones por minuto. Y trae también su cable industrial con el surtido de discos completamente gratis. Esta pulidora también tiene un precio muy competitivo. Su relación precio-calidad es insuperable. Ahora hablemos del taladro Magnum de media. Trae 700 vatios de potencia. Velocidad variable hasta 3,000 revoluciones por minuto. Y es percutor hasta 45,000 golpes por minuto. Como nuestra pulidora, estamos dando una herramienta profesional a un precio sin igual. Además viene con un cable industrial y un paquete de brocas Barracuda. Las mejores del mercado. Mejor o a mejor precio, no consigue. Nuestro más reciente lanzamiento en la línea Magnum es la sierra circular profesional de 7 y un cuarto de pulgada. Como nos caracteriza, regalamos un disco Barracuda de sierra industrial de 40 dientes. Esta sierra circular profesional tiene una potencia de 1,400 vatios que le permiten trabajar a una velocidad de 5,300 revoluciones por minuto. La competencia en este segmento de precios ofrece sierras de potencia similar, pero que trabajan a una velocidad muy inferior. En el mercado hay muchas marcas, pero solo Magnum tiene el respaldo de Incolma, con su equipo de ingenieros, técnicos y expertos. Por eso ofrecemos el mejor producto con el mejor servicio técnico. Nuestras herramientas Magnum están diseñadas, fabricadas y probadas para destacarse en el lugar de trabajo. Aquí las exigimos al máximo, para sacar al mercado el mejor producto con el mejor respaldo. Incolma se lo garantiza.